Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Correrán, no se cansarán Caminarán, no se fatigarán Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jehová Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo que baje el poder El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo y Espíritu de Dios El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo y Espíritu de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo que baje el poder El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo y Espíritu de Dios Alabando, 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 alabando a Jehová que Él vive Alaba Jehová que el reina, alaba Jehová que el vive, alaba Jehová que el reina Con las manos arriba, arriba, levanta la mano el servidor en esta tarde Levanta la mano, vamos, vamos, vamos Alaba Jehová que el vive, alaba Jehová que el reina, aleluya